Con las promos 86 y las promos 91 ¡Y ahora! ¡Vamos a aprender! ¡Cuchas, vamos a partir! Acá con tu pareja, un poquito de monude, un poquito de monude Y ahora, para atrás, para arriba, ahí, arriba, arriba Y vamos a bailar, y vamos a gozar, y vamos a bailar, y vamos a gozar ¿Dónde me quieres? ¿Dónde están los valores? ¿Dónde están los caballos? ¿Dónde están los machos? ¡Vamos a ver! ¡Dónde están! ¿Dónde están los caballos? ¡Buenas tardes! Cuando rechazó mis ojos Luzgaron mi sentimiento Sentí que no me querías Presumir el sabor pudiendo No me digas de tu estima Cuando el alma te estaba queriendo Queremos ya morir de amor No hay que estar en la misma rechazó Que te siguen con tu amor Y me debes sentir tu beso Hoy en mi amor Se puede morir Pero por mí que no me quede mal Porque tu dolor no vale la pena Si te dejaste por otro querer Por mí que no me quede morir En este mundo no te voy a dar En el finito de hasta tu esencia En mi mente y de mi corazón En mi mente y de mi corazón ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde están las que matan? ¿Dónde están las que toman? ¿Dónde están las que gozan? ¿Dónde están los balones? ¿Dónde están los machacos? ¿Dónde están los machitos? ¿Dónde están los balones de verdad? Jesús no, 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 no ¿Dónde están los balones? ¿Dónde están las muertas? Y ahora, se prepara porque viene la bellecita. Cuando la luz de mis ojos fue logrado mi sentimiento. Sentir que no me querían, por eso que no estaba ocurriendo. Si no me tiramos encima, pues en el alma te estaba queriendo. Me he buscado morir de amor, pues en el mar y a mí se ha venido. Si te atiendes con tu amor, me liberé con tu beso. Por mi amor se puede morir, pero por mí que no me quieres más. Si te atiendes con tu amor, no vale la pena. Si me levanté con tu beso. Por mi amor se puede morir, en tu mundo no te voy a ganar. Si te atiendes con tu amor, no te voy a ganar. Si te atiendes con tu amor, no te voy a ganar. Música El amor es así, desde que te conozco, nadie me hace sentir, lo que dicen nosotros a los lados, de tu vida si supieras que me vuelvo fuertemente junto a ti, yo no puedo verlo desde el solero, el amor es así, sé que somos amigos, pero que te está bien, susurrata vivo, quizás de los inmensos, esta noche es el momento, es lo que son que es por ti, hace tiempo que fue que quiero contigo, desde que te he colgado en tu cielo, de una novedad, nos miraba una canción. El ritmo de mi corazón El ritmo de mi corazón El ritmo de mi corazón El amor es así, es como una sorpresa, los que te hagan que te, a mi no me interesa se bloquee, pero estar contigo es lo que nunca has tenido, yo te quiero junto a ti, toda la tarde la paso bailando contigo, de que he colgado en tu cielo, Y una nube de mi novedad, nos miraba una canción, ¡Aquí se me da la luz! ¡Es el ritmo de mi corazón! ¡Y si no se escucha! ¡Es el ritmo de mi corazón! ¡Así! ¡Adiós! ¡Qué bonita diversión! ¡Se va a tener esquíos, esquíos de línea! ¡Y los que son los! ¡Vamos! ¡Ay, mamita! ¡Felicidades, ángelas! ¡Y no me atuco! ¡Y con las manos arriba! ¡Y está en esa parte que suena! ¡Vale! 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 ¡Ese ritmo de mi corazón! ¡Y si que sí me escucha el mal! ¡Vale! 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 ¡Seguimos con la bolsa que yo me sube en esa pared, suelce, suelce! ¡Olé! ¡Olé! ¡Voye! ¡Y itman a dar! Sólo dije que era mi vida desde esta noche, desde esta noche Dedteno será para nadie, no bags, no quiero ser dos, no quiero ser dos Cómo me sirve des고 jamás, me sirve profe del estado Cómo me sirve desde entonces, ¿quién se vera? Pero no lo sé, pero sí, pero sí, pero sí, pero sí, ¿qué leyes es? Yo le dije que si no estás tú, me voy a hacer si no estás tú Me salido que fue mi corazón, decir siempre la verdad Tú puedes aquí, te voy a saber, ya conoces ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? Ahí, seguimos, 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 seguimos ¿Qué está en la zona? ¿Qué está en la zona? C-2-3, c-2-3, 4-5-6 El teléfono dice que tú no estás El teléfono dice que yo me llamo a tu piel Por detrás, el teléfono dice que tú no estás ¡Vámonos! El teléfono dice que tú no estás tú, me llamo a tu piel El teléfono dice que tú no estás tú, me llamo a tu piel El teléfono dice que tú no estás tú, me llamo a tu piel ¡Adiós! El teléfono dice que tú no estás tú, me llamo a tu piel El teléfono dice que tú no estás tú, me llamo a tu piel El teléfono dice que tú no estás tú, me llamo a tu piel El teléfono dice que tú no estás tú, me llamo a tu piel El teléfono dice que tú no estás tú, me llamo a tu piel El teléfono dice que tú no estás tú, me llamo a tu piel El teléfono dice que tú no estás tú, me llamo a tu piel El teléfono dice que tú no estás tú, me llamo a tu piel ¡Sanohama! ¡Nahí! ¡Sanohue! ¡Viva! ¡Sanohue! ¡Nahí! ¡Sanohue! ¡Nahí! Vuelve de enamorar 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 La, 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 la Deja todo en la cama y háblame sin rencor Y yo te hice mal y yo te pido perdón Y te he perdido nada, no fue de verdad Pero siempre estaba, llevo de tu ser Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si me dejas no vale Por una manita como nuestro pasado no fue de verdad Si me dejas no vale Si me dejas no vale Me parece muy caro, pero es un soñador Tu me dejas no vale Si me dejas no vale ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!